Música Se fue muriendo el fuego que llevábamos por dentro Se apagaban los deseos, dominaban más los celos que nuestros momentos Buscábamos palabras en lugar de algunos versos Preocupaba más el día que la bien amada noche y el sensual encuentro Y con el tiempo se olvidaba el romance Que decía los besos y de dulce amor Las caricias se cambiaban por dudas Nuestra causa es cierto donde puedo nacer Me voy y no regresaré Porque me van a la vez que doy eso de lo otro hecho Viví y te llegué a querer Ahora no sabes nada, tienes tiempo y no me andas Me voy, así como te ve Ahora no me pares con solo la mía Y dirás que nunca lo intenté Pero es que tú bien sabes, de mí tú lo has aprendido No se ignora el corazón ¡Gracias!